Por tenerte junto a mí, cerca muy cerca de mí, no sé pararme de ti y es que eres mi existencia y mi sentir, eres mi luna, eres mi sol, eres mi noche de amor Adoro el brillo de tus ojos, lo dulce que hay en tus labios rojos Adoro la forma en que sus reyes